Siete diputados opositores venezolanos se encadenaron este jueves en la sede del órgano electoral para exigir la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Durante dos horas se ataron las manos a una escalera que conduce al despacho de la presidenta del organismo, Tibisay Lucena. Aseguran que el Consejo Electoral se había comprometido a entregar el miércoles unas planillas para recaudar las firmas necesarias solo para activar la consulta. Pero el ente alega que los peticionarios no han cumplido con los requisitos. Los parlamentarios fueron desalojados por efectivos de la militarizada Guardia Nacional en medio de forcejeos.